El máximo dirigente del partido Centro Democrático, el actual senador Álvaro Uribe Vélez, amplió ante cientos de asistentes al Hotel Mariscal Cartago algunas de las propuestas de la fórmula presidencial Iván Duque Marta Lucía Ramírez. Acompañado de congresistas actuales y electos, diputados, concejales y dirigentes del Centro Democrático y de un sector del Partido Conservador que lo apoyan, Uribe, después de aclarar algunos puntos del programa de gobierno, respondió una a una las inquietudes de los asistentes sobre temas nacionales y regionales. Frente al tema de impuestos e ingresos de los colombianos, expresó. Pero hay que pensar, amigos, ¿qué país queremos? ¿Queremos un país de odio y clases camino a Venezuela o un país de una economía cristiana sin resentimientos? Por eso la propuesta clara, contundente es, baja impuestos y al otro día suba sustancialmente el salario mínimo de los colombianos. Con relación al uso de alternativas energéticas y cuidado del medio ambiente, dijo que no se puede pretender acabar con la explotación de carbón y petróleo. Que impulsemos la energía solar me parece muy bien, la eólica. El gobierno vio introdujo unos estímulos tributarios, eso permitió crear el primer parque de molinos generadores de energía en la guajira. Pero no le digamos al país, a los jóvenes, que vamos a sustituir las convencionales. Hay que irles compitiendo y avanzando con las otras, con las energías alternativas, las petar. Álvaro Uribe en su visita a Cartago se refirió también a la producción en el campo. En el Valle del Cauca, con el desarrollo que hay, van a tener que tener mucha creatividad, cómo agregan valor, valor industrial. No puede ser un candidato para el Cauca decir que no hay que acabar la calle y sembrar hortalizas. Creo que ese es el camino. Lo que hay que hacer es, en el gobierno mío se dieron todos los impulsos para agregar los biocombustibles. Estudiamos qué agregar, qué industrializar a partir de lo que hay. Yo confío mucho que lo que ha dicho el doctor Iván Duque es, les doy las condiciones pero no les direcciono la reunión. Uno de los asistentes le pidió interceder para que el peaje de Cerritos 2 sea levantado. Yo veo un crecimiento de la inconformidad nacional con los peajes. Si no hay, no profundicemos doctor Lopreto, porque también está preguntando aquí por la salud. Si no hay una disposición de un gobierno de buscar alternativas, terminará la comunidad exaltada contra los peajes. Finalmente se mostró partidario de que en la región operen la mayor cantidad posible de aeropuertos, generando desarrollo y competitividad y no discrepancias entre las comunidades. El aeropuerto de Cartago se necesita, pero a mí me decía la Aneación Nacional, ah que no podemos tener Armenia, Cartago, Pereira y Aeropalestina. Le dicen, necesita a todos. Arregla el de Cartago, lo ponga lo de condiciones internacionales y el de Pereira y el de Armenia y el de Aeropalestina. Para tener un gran crecimiento de la economía lo necesitan a todos. Yo creo que en lugar de proponer unos pequeños pleitos regionales, hay que tener una gran visión y es hágalos todos y buenos y con las mejores condiciones. Que el de Cartago sea la segunda pista del de Pereira, el de Pereira la segunda pista del de Cartago.